Me preocupa muchísimo, muchísimo, contaminar a mis compañeras que tienen hijos, a mis compañeros actores que tienen más de 60 años, pero que yo, que pago mis impuestos, no tenga derecho a una prueba. Obviamente por prevención vine al INER, porque desde hace 15 días presenté un cuadro de asma que no se hubiera presentado, tomé antibióticos. Y sí, aquí estoy afuera de las instalaciones del INER. Quiero decirles que llegué a la una de la tarde. Solamente que presentes o que menciones que tuviste contacto con alguien, te reciben, si no te dicen vete con tu doctor particular para que tú pagues. Son las cuatro y media de la tarde, bueno, he estado esperando casi cinco horas. Me recibe, solo hay dos doctoras, que entiendo que estén cansadas y hartas. Le di los síntomas y solo me dio esta hoja que dice, sospechosa de COVID. Y le dije, doctora, yo estoy grabando, solo tengo tos seca, no tengo fiebre, por favor hágame la prueba y me dijo. Su respuesta fue así, estamos en tercer mundo, no hay pruebas. Díganme si es una irresponsabilidad que nuestro presidente no haya cerrado los vuelos, que no haya puesto las medidas necesarias y que vengan y nos contaminen. Estoy muy molesta, porque seguramente voy a tener que dejar de trabajar. Siempre y sencillamente, porque no me pueden hacer la prueba, porque para ellos es fácil decir, vete a tu casa. Ajá, ¿y mi trabajo? ¿Soy sospechosa de COVID? Ah, muy bien. Y si me pongo mal, ¿qué pasa? Vete a tu casa y muérete en tu casa. Sí, estoy muy molesta y estoy aquí afuera, las oficinas, porque además hay policías afuera que te dicen, no, si no tienes síntomas, vaya con su doctor particular. Estoy muy enojada, muy molesta, porque no hay medidas de control. Y esta pandemia se va a controlar solo con las empresas socialmente responsables que están haciendo lo que se debió de haber hecho desde hace mucho tiempo. Decirles, quédate en tu casa y decirles a los extranjeros, no entren y decirnos a nosotros, no salgan. Así de sencillo. Y claro que voy a catar las órdenes porque me preocupa, y hoy no fui a lavar, porque me preocupa muchísimo, muchísimo, contaminar a mis compañeras que tienen hijos, a mis compañeros actores que tienen más de 60 años, pero que yo, que pago mis impuestos, no tenga derecho a una prueba, es absurdo, es totalmente absurdo. Y ojalá compartan este video porque no nos merecemos esto. Así de sencillo, no nos lo merecemos. No, es justo. No quiero pensar, de verdad, la gente que está grave, cómo se va a morir ahí adentro. ¡Hey! ¿Ya estás suscrito al canal? ¿Qué esperas? Activa la campanita para que te lleguen nuestros nuevos videos. Trabajamos para ti con amor. El equipo de Me Gusta, pues.